En este video te platicamos qué es lo que incluye tu próxima franquicia. Una página web, un centro de capacitación, un acceso al club de socios, acceso al programa 5050, acceso al programa Embajadores, acceso a webinars del medio turístico, acceso a una central de videos profesionales, a un banco de imágenes enfocadas al turismo, a infografías, grupos oficiales de WhatsApp con proveedores turísticos y agencias de viajes, acceso a diplomados y certificaciones como bodas, Disney y algunos destinos turísticos, acceso también a grupos de Facebook para que puedas hacer difusión de cada uno de tus paquetes de viajes y acceso a viajes de familiarización, entre algunas otras herramientas que te describimos en cada uno de los siguientes videos.